Los hijos de tuta, asquerosamente pegao, asquerosamente pegao. Tipo de inquilino, el malapaga, el que cuida la casa, el que no le permite niño y se muda con cuatro. 971 98 30. Yo tengo una tía que nadie le alquila, tiene cuatro piezas vacías, porque ella tiene una ley. Ella dice, mira, cuando tú vas a rentar, dice, mira, en ese clavito ahí va un cuadro. No me clave más clavo aquí, ahí va un clavo. El baño está ahí, el jabón se pone ahí arriba. O sea, a mí no me modifica mi casa ni me cambia mi pintura. No quiero que esté en mi casa. Pero tampoco sí, pero tampoco sí. ¡Helou! ¡Helou! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, día de los inquilinos! Mira, yo tenía un apartamentico rentado a un amigo. Y siempre los 30. Mira, brother, que espérate, que la familia, que la familia. El caso es que se le juntaron siete meses. Y a los siete meses me lo mató el COVID, mi hermano. ¡Diablo! ¡Diablo! Miren, siendo que tuve una mudanza de noche, un domingo, no hay problema. Ya lo sabes. No, yo, el domingo es porque puede que el dueño de la camioneta pueda cedir y ayudar a que se va a mudar. Y por lo amé. Y por lo amé también, que joder mucho. Mira, de noche se bocea. ¡Se muda lo malapagas! De noche, Ari. A tú el que tú ves una mudanza de noche, Ari, se le bocea. ¡Se muda lo malapagas! Ya. ¡Buenos días! ¡Aló! Todo bien, ¿quién es? José Alberto. ¡José Alberto! ¡José Alberto! ¡Y griega! ¡Ey, canario! Oye, muchachones. La hermana mía compró una casita. Ajá. Y hay un inquilino y tiene dos meses que no se muda, que le pedimos la casa. Quiero que llegue a la casa comunitaria a buscarle un papel para llevarlo. Hay un truco, eh. Y ayer fue que dijo que le dieran el depósito para demorar. Es un bobo. Sin abogado no se puede esquilar. Sí, pero... Que le dieron el depósito, pero ya... ¿Y él no lo había vivido? Imagínate, quedárselo para que se vaya. No, pero Goli, espérate. Oye, ¿qué es lo que pasa? Si se lo dices, ¿qué daño? Oye, 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 no, es que hay leyes que protegen al inquilino y al inquilinador. Oye. Mira, cuando una persona procede a demandar a un inquilino, mientras la demanda esté en procedimiento, uno tiene que pagar un peso. Ay, mi madre. Es el peso que hay gente que tiene una demanda. ¡Qué me cajero! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días! Es un inquilino que se llevan todos los bombillos sin llevar uno para allá o para la casa. ¡Ay, sí, hermano! Ya lo sabes, eso me ha pasado miles de veces. ¿Y qué más te ha pasado? ¿Tú tienes cuánto apartamento rentado? En realidad, a mí me ha pasado porque yo he alquilado, ¿verdad? Y cuando bueno, hay un bombillo y le pregunto al dueño que si no tenía un billetín, tenía su bombillo, ¿no está ahí? Ah, ok. Yo voy al desgraciado. Tú has sido inquilino y cuando tú vas a rentar nuevo es que no hay ni un bombillo. Le pregunto al dueño que por qué no hay bombillo. Sí. Y si este bombillo te voy a comprar. Ay, mi madre. Asurtí el apartamento. Gracias, mi madre. Cuando tú te mueres, te lo llevas. Entonces, cuando la condición no la ponen que aquí, la verdad es que si goles. Sí. Entonces, hay personas que no cumplen esa condición y después contrademanda el contrato. Oye, ¿por qué? Hay apartamentos que no se permiten animales. Y hay gente que tienen ahí cotorras, un perrito chiquito. Yo creo que la mayoría de condominios no se permiten animales. Exacto. Y tú, la pila de perro y gato y periquito en el apartamento. Y unos perritos chihuahuas y toda la vaina hacen de todo. ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! ¡Fierro, fierro, fierro! Solamente estoy escuchando para que nuestros radio audientes se dicen, ¿no? Radio audientes. Radio escuchas, sí. Radio audientes. Radio audientes. Eso mismo. Para que vean que aquí en los hijos de tutas, nosotros nos preocupamos hasta para las personas que alquilan su apartamento o su casa. Ah, bien. Un amigo mío hizo este truco. Apúntenle. Se llama Soto. Fue Soto ya para que sepan, güey. Ok, ok. Cuando usted quiere que una persona se vaya y no se quiere ir, dígale, ¿sabes qué, güey? Te voy a rentar una pieza afuera. Solamente dos mesecitos. Porque voy a renovar el apartamento para ponértelo bien chingón, para ponértelo bien lindo. Y cuando el vato se vaya, güey, ahí la fregó. Más nunca lo veas a ver la pinche cara, güey. Bien. Y ahí le da el problema a otra gente. Es una forma de sacar. Tú le alquila a un sitio, ven, porque vamos a reparar. Exacto. Tú alquila un lugar para que él se vaya por dos mesecitos porque tú vas a renovar tu apartamento donde él vive. Sí. Y ya cuando saque todo, güey, se fue a la chingada. Porque no regresa, porque no regresa a Soto. Güey. Sí funciona, mi hermano. Sí funciona. ¿Sabes qué, güey? ¿Sabes qué, güey? Te quiero. ¡Adiós! ¡Vamos a la que barre! La mayoría de veces, la mayoría de veces, creo que el 80% del depósito no se devuelve completo. Los depósitos no se devuelven completo. Se viven, se viven. Y también, cuando van a entregar el apartamento o la casa, reparan los daños con el dinero del depósito. Sí, esa es la idea. Eso está estipulado en los contratos de arrendamiento, de que cuando, si la estructura te la entregaron en buen estado, con buena pintura y todo bien, todo lo que tú dañes ahí, en ese apartamento, en esa casa que tú rentaste, tiene que cubrirse con el depósito. Hay personas que realmente no le devuelven nada. Otra cosa, hay un tipo de inquilino, en el caso de las mujeres, que pagan con carne. ¡Ay! Las mujeres pagan con carne, se vuelven amantes. Si le alquilaste una soltera, sí. Se vuelven amantes del dueño de la vivienda. ¿Por qué razón? Porque ya, cuando el tipo va a cobrarle dos veces, lo que entra en negociación de carne. ¡Ay, mi madre! ¡Buenos días! ¡Eso, Otto! ¡Buen día! ¿Verdad? ¡Buenos días! ¡Hola! Sí, buen día, Tutero. ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Bien aquí! Gordi, mira, yo soy familiar de una de las víctimas de la tragedia, y yo quiero aclarar algunas cosas que se han hablado que no son ciertas. ¿De cuál tragedia? ¿De cuál tragedia? De la que mataron a los haitianos. Ah, bien, allá en... ¿La Isabela? Sí, mira, en cuanto a lo que se ha dicho, que nosotros echamos a los haitianos, eso no es así. Los haitianos comenzaron a salir desde la noche, parece que entre ellos se regó la voz de lo que habían hecho. En la mañana no había un solo haitiano en el pueblo. Lo segundo fue que lo que se quemó, sí, la comunidad tomó una acción de ira, pero lo que se quemó no fueron casas. Ahí lo que se ve quemándose es como un fogón, que ellos le hicieron una cosa, y metieron un colchón, y el colchón, uno de los muchachos lo quemó, le echó gasolina antes de sacarlo y cogió fuego. Pero en ninguno de los videos, yo te lo envío todo, en ninguna casa quemando. Bueno, pues gracias, hermano, por irla aclarando. Nosotros seguimos hablando de los inquilinos, porque ya ese tema lo abordamos hace una hora aproximadamente. ¿Los inquilinos? Sí, señor. ¿Tú sabes que hay inquilinos que creen que la casa es de ellos? Ellos te van a alquilar y te dicen, esos ellos son suyos. Yo no quiero a un muchacho en el patio mío. Digo, vaya, tía, yo voy a alquilar a usted. Ey, 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 ey. Pero ven acá. Sí, pero también, Soto, espérate. Pero ven acá. Hay gente que renta, adivina qué. Yo conozco un inquilino. Digo yo, ¿y por qué? No, y ese carro de dueño lo tiene en la marquesina donde este es de la casa de Quilá. Sí. Oye, ese carro de dueño. No, pero si yo rento una casa. ¿Cómo que es ese carro de dueño? Pero él te paga por eso. Y yo, no, no, como es de dueño, imagínate. Yo no. No, porque te rebaje eso. Eso hay que sacar de ahí. Que te rebaje el parqueo. Dos mil pesos mensuales. Hay dueños que tienen tieto en los patios de las casas que están alquiladas. Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Yo te conozco un caso que un viejo que tiene, uno va a la otra en el patio. Nadie puede aprender la barba a eso. Buenos días. Uno va a la otra. Buenos días, muchas chicas. Ey, dígame, hablando de los inquilinos. Una pregunta. El nuevo apartamento, es de la primera planta, le toca el frente. Sí, el patio y el frente. Claro, frente y patio. Ya, está bien. ¿Por qué? Por eso pagan más a la mayoría. Que es el peor. Me imagino que él, gracias mi amor, que él ha discutido por eso. Porque el del segundo piso quiere tener derecho de parquearse como le dé la gana en el frente. O de mandar o de tirar cosas para el patio. No, el primer piso siempre es más caro. Por eso. Y son los dos pisos que tienen problemas, el primero y el último. Por eso es que en esos edificios que, en la villa, que nos relleva, tú, el que compró y consiguió la primera, le hace anexo alante y atrás. Exacto, sí. Exactamente. Y le ponen un letrero alante, Goli. A mí no me pregunten, porque todo el mundo va a preguntar. ¿Usted sabe dónde vive fulano? Eso es. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien días! ¡Bien, jueguita! ¡Hola! Goli, yo soy inquilino. Dale. Adelante. Oye, el dueño de la casa donde yo vivo, es una segunda, pero yo vivo en Estados Unidos. Bien, bien. Pero el tipo es tan prudente, que cuando él está ahí, él me avisa. Mira, nosotros estamos aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una perra. Tal día vamos a limpiar allá atrás, y tú puedes amarrarla, tú sabes. Y eso me gusta, porque hay gente que cree que son dueños de la casa, tú sabes. O sea, ya la casa es mía, pues ya tengo alquilada. Exacto. Pero él siempre nos pide permiso si va a entrar. Y cuando él está ahí, él siempre nos dice, hay gente arriba. O van a limpiar tal día, o sea, para que uno sepa. O sea, con decencia, él te aborda con decencia. Sí, muy decente, tú sabes. Por ejemplo, ellos llaman a la esposa mía, y le dicen, tal día vamos a limpiar la casa. Y ya ellos, ya nosotros sabemos que va a entrar alguien para arriba, porque ahí arriba no vive nadie. O sea, si uno siente alguien ahí arriba, uno puede salir a ver qué pasa. Pero tú sabes qué, que eso significa que tú eres un buen inquilino y que paga tiempo. Sí, somos buen inquilino, y es tanto así, Ari, que la sinceridad. En la pandemia, ellos nos dijeron, no paguen tal mes, si ustedes no quieren. Pero se les pagó siempre a su tiempo. ¡Bien! Por más como tú. Tú sabes los rebusos que se aman cuando el de la cuarta, la tercera quiere limpiar. Arriba, echa agua. Por lo de abajo, por la escalera, por la ventana. Eso tiene que avisarse. Claro. O sea, hay contato que dice, tenía que avisar el día que vamos a hacer limpieza general. Que todo el mundo limpia. Señores, ¿cuándo hay muchos muchachos ahí? ¡Ay, Dios! Con el escándalo a tu abogado. Por eso no le alquilan con muchachos. Barito y nena, escúchame, te alquilan la casa. Nena tiene... ¿Con vecinos tuyos? Sí, nena tiene muchas plantas, y él le dice, si usted va a vivir, usted tiene que cuidar esa mata. ¡Bien, sí! Y Barito tiene un perro, y si usted tiene que alimentarme el perro... ¡También! Porque el perro es el supervisor. ¡Bien! Pero eso te iba a decir que este es el tipo de inquilino, el bulloso, que cuando no son los muchachos, es el maldito musicólogo. Pero ven acá. Ese inquilino de que tú le rentas y vienes como oveja, mansa, y después los vecinos del lado tienen que estarte llamando a ti, dándote la queja de que el tipo prende el radio a las nueve de la noche y lo apaga a las tres de la mañana. ¡Cordi! ¿Qué eso pasa? Oye. Son desgracidades. Un vecino que es dueño del apartamento, no conoce. Hola, ¿cómo está usted? ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia? La que vive al lado de la propiedad suya. ¡Hago una reunión con esa gente que me lo está dando y me va! ¡Tienen que el pedazo de esos sobras! ¡Ay, mi madre! Esa es la reunión. Voy a tener que pedir para el departamento. ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buen día! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días para ti, hermano! ¡Feliz lunes! Los lunes siempre son buenos. Oigan, al lado de mi casa se mudaron unos vecinos. Soy hijo de... Oye, que ellos a las cuatro de la mañana se levantan todos los días, buceán, te los carajitos, las mamás. Y por ahí empiezan a gocearse uno con otro. ¡No me mandan a nadie! Tú vas a ver problemas un día de esto. Yo llegué medio borracho. ¡No, no, no, no! Medio prendión. ¡Gracias, mi hermano! Opina mi amiguita Gina García. Dice, buenos días, Aria. Dios mío, yo viví una historia del demonio con una mujer que vivía en una de mis casas. Dice ella. Mi casa me quedó de un divorcio. Me quedé con la casa. Pero a mí no me era permitido vivir con otro hombre allí. Porque cuando es así, la ley le ampara de que tú... Una cláusula. Sí, una cláusula. De que mientras tú estás soltera, chévere. Pero después, otro hombre con los muchachos no me lo meta ahí. Bueno. Dice ella. ¿Qué no qué? No me lo meta ahí. ¿Y dónde entonces? ¿Y dónde? El hombre con los muchachos. Entonces, dice ella. Yo decidí alquilar mi casa. Renté en otra parte y se la alquilé a una mujer con tres hijos. Bien. Al mes, el esposo de la tipa cayó preso y ella me dijo que le diera lo del depósito, que ella se iba a mudar. More, pues buscando casa, ella me duró dos años y medio viviendo de grado. La ley le ampara. La ley le ampara. Hay señales. Cuando un inquilino va y de tres depósitos te lleva a dos, no le alquiles, que me la paga. Cuando va a renta, dice, deja la luz ahí que yo te sigo pagando el contrato. No le dejes el contador, que me la paga. Buenos días. Señales son. Hola. Gordi, oye lo que yo hago. Ajá. Yo tengo una llave de todos los módulos míos. Ajá. El inquilino, ¿qué hace bulla, Ivana? A cualquier hora yo voy y tumbo la luz. Le cierro la llave del agua también. Ahí andan pillando cacao. Porque yo le digo, oye, estoy sin bulla aquí. Cuando ellos quieren, dicen, no, está bien. Eso está bien. Pero, espérate. Veterano. Y me dice, yo me voy pagando lo mío. Y yo le digo, oye, ¿quí de eso? Tú viven gratis aquí, fatal. Oye, oye, pero tú no puedes hacer eso. La luz, la luz, la luz, la luz la paga tú y el agua. No, yo, yo, pero yo tengo la llave de los módulos y yo sé que al apartamento. No, porque tú no puedes. Aquí en el toque la tumbo la luz. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es violación a la propiedad ajena. No, pero son ellos que están haciendo bulla y vaina. No, hablando, hablando a la legalidad, eso es violación a la propiedad ajena. Porque tú no puedes irrumpir en su propiedad, tumbarle luna y agua, es lo primero. Y lo segundo, hay una cláusula en la ley que ampara al inquilino en este caso. ¿De qué no puedes hacer eso si el inquilino está cumpliendo mensualmente con lo que le corresponde? Aunque no cumpla. Y tú no viste los nuevos contratos, ahora alquiler. No se acepta ver a una gente aquí adentro. ¡Hello! ¡Sin vela! ¡Divertíme, hermano, de este mao! ¡Va, va, va, va! ¡No, Aldi! ¡Ey! Ay, al lado de mi casa, un tipo que tiene como... Tú sabes, la vecindad y chavo tiene ya al lado de mi casa. Ya, 14 meses de renta. Sí. El tipo agarra, muchacho, desde las 5 de la mañana está martillando ya la propiedad ajena. Y ahí se va a las 8 de la noche. Y yo digo, el diablo, ¿y cómo es que esta gente aguanta que te faltan aquí? El día entero martillando, todavía no estoy en el dueño, pero, coño, de esa gente tranquilo. De verdad. Bueno, ven acá, ¿cómo tú vas a meter ahí el viento en esa valla? Oye, oye, que... Ese es más José, hermano, ya tú sabes. Gracias, hermano, gracias. Oye, que es lo que pasa, Gordia, a veces hay gente que esquilan, pero viven abajo. Ah, eso no se sobra. Y tienen talleres y van abajo. Entonces, ¿cuál? Ahí no lo puedo decir porque es el dueño. Yo tenía un amigo... Es una pela, loco. Yo tenía un amigo que vivía abajo, arriba de un taller de herrería. Ya tú sabes, esas pulidoras y esas sierras. Pero, Gancho, cogí un amigo mío, mi amor. La dueña vivía en el segundo piso y le rentó el primer piso. Adivina qué tiene ella. Una guardería. ¡Ay, mi madre! ¡Buenos días! Buen día, buen día. ¡Hola! Oye, eso. ¿Qué dicen esos hijos de tuta? ¡Bien! ¡Muy bien! Eh, mira, yo tengo un vecino que es el desgraciado. A las 7 de la mañana comienza a disquedarle a los hierros, pero yo no lo veo fuerte nunca. Nada más se ve en el quinclan, quinclan, quinclan. Y el desgraciado no coge un centímetro de músculo. ¿Qué esos son? Está bien, pero tú vives alquilado, porque estamos hablando de los inquilinos. No, yo tengo uno que vive alquilado frente a mí. Lo que es el desgraciado es cerrado. Y el desgraciado es una sola calle. Y casa de frente a frente. Y ese para medio a medio de la marquesina. Si yo tengo que salir, tengo que pedirle permiso a él. ¿Qué vaina de la tuya? De la mía, exacto. No, pero así no. Hay que hacer una reunión con el presidente de la Junta de Vecinos. Exacto. Y poner la norma clara. Mire, como usted frente a su casa no puede obstruir la salida de ninguna de la marquesina. Eso no hay que ser muy inteligente. Usted sabe que ahí sale y entra vehículo. ¿Ustedes que son que tienen inquilinos? ¿Ustedes tienen leyes para los inquilinos? ¿Tú pusiste leyes, por ejemplo, en tu casa? Cero muchachos, cero muchachos. ¿Cómo ustedes? Cero muchachos. No me gustan cero muchachos. Los muchachos es un lío. ¿Debalatan todos los muchachos del diablo? Sí, 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 sí. Oye, ¿por qué es una casa, Gordio? No importa, pero tú pones la norma. O sea, tú lo vas a alquilar sin muchachos. Después te apareció, hay problemas. No hay muchachos. ¿Y si se le embarazan? ¿Qué proceso? ¿Tiene que decir? No, no, no. Eso es diferente. Si nace el muchacho, hay un hasta cariño, le coge. Es como un cachito. Sí. Durmo 98, desde ahora en tu radio, los hijos de tuta, asquerosamente pegados. Asquerosamente pegados.